Pariente Scorpión, ahora, resulta que este signo tenemos que ponernos ante los jefes y líderes porque, atención, pobrecitos, ¿no? Ahora están atacando a Libra, están invertidos los signos, el anterior Scorpión se siente alejado, infundamentado, pejado y a veces muy dominante y luego con Libra pues entonces es un signo, acuérdense que es de agua, muy emotivo, temperamental y está en la casa 4 que es el hogar, en la familia y tiene que ser comprendido porque si no es comprendido plenamente su carácter es tan necio y tan temperamental que ya sabe lo que suele pasar así que entonces la relación de este signo es que el planeta está retrogrado, está en un signo cármico que es Capricornio ahí se va a quedar durante unos 15 a 18 años y entonces mis amigos pues más vale que sean temperamentales, pacientes con las órdenes de su casa porque ustedes en su necedad son una mente, ¿cuál es la palabra? obtusa, obcecada y se dirigen siempre en lo mismo es tiempo que cambien su temperamento para que un Libra que tanto los quiere posiblemente estén en paz con ustedes mismos